hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a mi canal hoy les traigo la historia de pedro infante y tintán espero la disfruten tanto como yo comenzamos la amistad y el respeto que tenía pedro infante hacia sus compañeros actores era muy grande de entre ellos se encontraba germán valdés tintán el cual le decía a pedro midolo tintán solía gastar fortunas cada ocho días en viajes a acapulco en el estado de guerrero allí tenía un yate con el que se daba paseos e invitaba a sus amigos de confianza un buen día a germán se le ocurrió invitar a pedro a acapulco para pasear en su yate pero accedió finalmente a tanta insistencia del comediante sin embargo al llegar se arrepentiría mucho pues llegaron más amigos de germán se subieron al yate y de paso subieron varias lindas muchachas que con sólo ver a pedro lo desnudaban con la mirada recorrieron por un buen rato la costera entre risas alcohol y entre otras cosas pues a germán valdés le gustaba fumar hierba verde era en el medio conocido por esta afición pedro un hombre deportista inteligente y sano no compartiría los gustos de su amigo y era de esperarse ninguno le insistió se dedicaba a escuchar observar se integraba a la plática de los ahí presentes mientras germán con sus ocurrencias hacía reír a todos en la zona rosa de la ciudad de méxico hay una estatua de casi cuatro metros de alto que inmortaliza a un personaje tan parrandero vago mujeriego e impuntual como listo alegre bondadoso y simpático viste un pantalón holgado ceñido de la cintura y los tobillos camisa de cuello grande corbata mal ajustada gabardina sombrero italiano con plumas y zapatos bicolor un atuendo propio de los llamados pachucos así era germán valdés tintán el cómico que mejor ha representado la picaracultura méxico estadounidense protagonista de más de 100 películas de la época de oro del cine mexicano germán genaro cipriano valdés castillo mejor conocido como tinta siempre hizo lo que le dio la gana se convirtió en uno de los cómicos más reconocidos de méxico sin haber pisado jamás una academia de actuación logró filmar 124 películas grabar 30 discos y despedirse en una cinta en la que actuó con sus dos hermanos y bueno amigos volviendo al tema del yate a pedro no le gustaban las reuniones porque en ella se acostumbraba a beber alcohol a fumar y a desvelarse ahora en este viaje y sin escapatoria pedro no sabía cómo deshacerse de esta incómoda situación una vez adentrados hacia el mar tintán le dice a pedro que escogiera entre las muchachas a una la decisión de pedrito fue fácil se echó un clavado y comenzó a nadar 800 metros hacia la costa en la escena de la canción las manicuristas no resulta casual la referencia o quizás chiste dedicado a pedro infante refiriéndose a su placa de vitalium su pasión por los aviones y sus amoríos la gran amistad que tenía pedro y germán le permitían a tintán no en esta sino en varias películas hacer mención de chistes dedicados a pedro infante en también de dolor se canta ambos amigos realizaron un mano a mano allí estaban ellos dejando en claro que ambos eran la figura más atractiva y carismática de la cinematografía mexicana en aquellos tiempos dicen también que germán valdez invitaba a pedro seguido al bar que tenía y pedro asistía pero cuando ya los veía enfiestados emprendía la famosa huida sin avisar a nadie sin duda alguna comprendemos la forma de ser de pedro él tenía otra manera muy distinta de divertirse y sin desvelarse autos motos aviones y mujeres estas últimas tendrían que gustarle muchísimo que fueran guapas sencillas humildes que le costara un poco de trabajo sino no valía la pena decía el actor recordemos que pedro tenía una avioneta tipo cesna de cuatro plazas volaba siempre acompañado de la actriz en turno de vacaciones y de placer volaba de méxico a iztapas y guatanejo colima muy seguido zaguayo y jiquilpan michoacán fuera o no de trabajo y así es como recordamos esta anécdota de nuestro gran ídolo pedro infante al lado de germán valdez tintán otro de los grandes en la comedia y bien amigos así es como llegamos al final de nuestra emisión espero lo hayan disfrutado tanto como yo nos vemos en el siguiente vídeo gracias hasta la próxima y chao